Nelson Soto del equipo Coldeportes en un claro, ¿cómo va todo para Juegos Bolivarianos? Buenas tardes Fabio, muy contento con este nuevo llamado a la selección y bueno, preparándonos de buena manera para hacer una gran representación en los bolivarianos. ¿Sabe algo del recorrido? Sí, he escuchado, nos han dicho que al principio es una parte plana y ya en Santa Marta se entra un circuito que tiene dos repechos, al parecer uno duro y bueno, esperemos que, sabemos que ya es un equipo muy fuerte y bueno, esperemos lograr la medalla de oro que es el objetivo de toda la selección. Hablemos de eso, ¿cómo ven los compañeros que van a estar allá? Bueno, la verdad hay un equipo muy fuerte, los integrantes han hecho buenas carreras, vienen en buena forma, entonces yo creo que lo importante es regalarle esta medalla al país que es anfitrión en estos juegos, bueno ya sea yo o alguno de mis compañeros el que mejor vaya a ayudarlo y bueno, lograr el objetivo principal. ¿Cuándo comenzó este 2017 esperaba usted hacer tantas actuaciones buenas, sumar tantos títulos? Bueno, uno se prepara de buena manera, siempre con la idea de hacer las cosas bien, la idea de seguir progresando, seguir avanzando y bueno, si uno hace sacrificio y esa dedicación tiene su recompensa, entonces estoy muy contento con todo lo hecho este año y toca seguir por ese camino. ¿Y cuándo tiene su primera concentración en Europa? Bueno, estaré viajando en enero, aún no sé muy bien el día, estamos hablando ahí un poco, pero bueno, muy contento ya del próximo año estar con el Caja Rural, esperemos hacer buenas carreras allá y bueno, como te digo, seguir aprendiendo y seguir avanzando. Muchas gracias, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes.